¿Qué es la PGR? Los imputados tenían dos armas de fuego calibre 9 milímetros, dos cargadores abastecidos, 76 cartuchos útiles, dos básculas grameras y 22 envoltorios de metanfetaminas. En otra información, la PGR obtuvo auto de vinculación a proceso contra otros dos narcomenudistas, que fueron sorprendidos cuando vendían drogas en la calle 118 de la región 95. A ellos se le aseguraron 40 envoltorios con marihuana, 44 con metanfetaminas y 6 miligramos de cocaína, además de un cargador, 152 cartuchos útiles y un chaleco antibalas. Finalmente, la PGR informó que se integra una carpeta de investigación contra dos personas más por portación de armas de fuego sin licencia. De acuerdo con el informe policial homologado, elementos de la policía municipal recibieron el reporte de sujetos armados dentro de un vehículo. A los dos imputados se le aseguraron dos armas de fuego, una calibre 380 y una calibre 22, ambas abastecidas con cargador y 11 cartuchos útiles, por lo que permanecen bajo investigación.